Lección para el día domingo, 27 de junio. Cansados y agotados. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. ¿Por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Dice Génesis 2 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Incluso antes de que la humanidad se lanzara a una estresante vida autoimpuesta, Dios estableció un marcador, una forma vívida de refrescar nuestra memoria. Este día sería un momento para detenerse y disfrutar deliberadamente de la vida. Un día para ser, y no tanto para hacer. Un día para celebrar especialmente el don de la hierba, el aire, la vida silvestre, el agua, la gente, y sobre todo, del Creador de todo buen regalo. Esta no era una invitación única que expiró con el exilio del Edén. Dios quería asegurarse de que la invitación pudiera resistir la prueba del tiempo, y por eso, desde el principio, entrelazó el descanso sabático en la estructura misma del tiempo. Siempre estaría la invitación una y otra vez a una reparadora celebración de la creación cada séptimo día. Cabría esperar que con todos los dispositivos que nos ahorran trabajo, estuviésemos menos cansados físicamente que la gente de hace 200 años. Pero, en realidad, el descanso parece escasear en la actualidad. Incluso, los momentos fuera del horario de trabajo se dedican a una actividad frenética. Siempre parece que de alguna manera estamos atrasados. No importa cuánto logremos hacer, siempre hay más por hacer. Las investigaciones también muestran que dormimos menos y que muchos dependen mayormente de la cafeína para continuar. Aunque tenemos teléfonos móviles más rápidos, computadoras más rápidas, conexiones de internet más rápidas, parece que nunca tenemos suficiente tiempo. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre por qué es importante descansar? Marcos 6.31, Salmos 4.8, Éxodo 23.12, Deuteronomio 5.14 y Mateo 5.28. Marcos 6.31. Él les dijo, Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Salmo 4.8, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Éxodo 23.12, Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. Deuteronomio 5.14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo, y tu sierva como tú. Mateo 11.28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Dios que nos creó sabía que necesitaríamos descanso físico. Incorporó ciclos en el tiempo, la noche y el sábado, para ofrecernos una oportunidad de descanso físico. Reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, también implica tomarnos en serio la responsabilidad de dedicar tiempo a descansar. Al fin y al cabo, el mandamiento del sábado no es simplemente una sugerencia, es un mandamiento. ¿Qué puedes contar de tu ajetreada existencia? ¿Qué puedes hacer para enriquecer tu experiencia con el descanso que Dios quiere que tengamos, tanto física como espiritualmente? En el libro Obreros Evangélicos, página 260, la hermana de Juay escribió lo siguiente. Cada día trae sus responsabilidades y deberes, pero la obra de mañana no debe abarcarse en las horas de hoy. Dios es misericordioso, lleno de compasión, razonable en lo que pide. No exige de nosotros que sigamos un curso de acción que resulte en pérdida de la salud física o debilitamiento de las facultades mentales. Él no quiere que trabajemos bajo presión y tensión hasta que a ellos siga el agotamiento con postración de los nervios. Fin de la cita. Vamos a leer Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. ¿Por qué Dios crearía un día de descanso antes de que alguien estuviera cansado? Génesis capítulo 2 versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios instituyó el reposo sabático con el propósito de que hubiera íntima comunión semanal entre sus criaturas y él como creador. Notamos que dio el santo sábado justo antes que los seres humanos estuvieran cansados, y el hecho de que él mismo como creador también participó de ese reposo sabático, nos muestra que el propósito principal del sábado no es llevarnos a la inactividad o al reposo físico. Es en primer lugar un reposo espiritual que se extiende al reposo físico. El descanso del sábado habla mucho más de actos espirituales que de inactividad física. Eso quiere decir que nosotros no descansamos el sábado porque estamos cansados del trabajo que hicimos durante la semana. Descansamos el sábado porque reconocemos que Dios es nuestro creador y nuestro redentor y él nos dio un mandamiento que cumplimos con amor, porque es un mandamiento que corrobora y nos ayuda a crecer a la imagen y semejanza de aquel que nos creó y nos salvó. Ese es nuestro principal objetivo al descansar el sábado. Y como segundo objetivo descansamos el sábado para darle reposo a nuestra vida física, para cambiar de actividad. Durante la semana estamos inmersos en nuestra labor física y material. Podemos también llamarla secular. Pero en el día santo, en el día sábado, que el Señor bendijo y santificó, nos centramos plena y totalmente en la comunión con nuestro Dios, en conocerlo más, en alabarlo, en adorarlo y en servir a nuestro prójimo. Ese primer sábado de la creación podemos imaginarlo como un sábado intensamente ajetreado, pero no en el campo físico y laboral, sino en el campo espiritual. Podemos estar seguros de que hubo santa convocación y plena adoración en la inauguración de nuestro planeta, ese primer día santo y bendito. El Creador no estaba cansado porque Él no se cansa, Él no se fatiga. Y Adán y Eva no estaban cansados porque estaban en su condición perfecta y no caída. Y además, no habían trabajado durante la semana. Habían sido creados el día anterior al sábado, el sexto día de la creación. Y sin embargo, reposaron el sábado conforme a la indicación del Señor. ¿Por qué? Porque el sábado es un día especial, no para descansar por cansancio, sino para reposar en la presencia de Dios y por mandato de Dios. Con la caída del ser humano llegaron las limitaciones físicas y las dificultades. Entre esas, el cansancio, el agotamiento y también el trabajo duro. El sábado ahora tenía una aplicación fundamental también en el área física. Los hombres y las mujeres se cansan físicamente necesitan cesar, reposar, descansar para renovar sus fuerzas. El séptimo día de la semana le brinda al hombre y a la mujer un descanso pleno en las facetas más importantes de su ser, la faceta espiritual y la faceta física. Benditos los que conocen al Señor Jesús y encuentran en él reposo y santidad para sus vidas. El espíritu de profecía dice lo siguiente, el exceso de trabajo a veces causa la pérdida del dominio propio. Pero el Señor nunca exige movimientos apresurados y complicados. Muchos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre celestial no colocó sobre ellos. Deberes que Él nunca planeó que realizaran se suceden unos a otros alocadamente. Dios desea que comprendamos que no glorificamos su nombre cuando asumimos tantas cargas que estamos sobrecargados y, al quedar agotados del corazón y de la mente, nos irritamos y enojamos y refunfuñamos. Hemos de llevar únicamente las responsabilidades que el Señor nos encomienda, confiando en Él y manifestando así nuestros corazones puros y dulces y compasivos. Matutina reflejemos a Jesús. Capítulo del 5 de octubre. Dominio propio. La mayor evidencia de nobleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!